y comenzados ¡Largo ahí! Hicemos síguimos Todos de la tabla, los señores de los compañeros de Aves y Conejos y les prestan acá en la orilla La compañera de Chata presenta el palchón de Aves y Conejos Conejos de la base de Quinchilla, gran campeón Pacho frente en 1.064 de Gastón Bolón y la gran campeona hembra frente en 1.053 de Jorge Carlos Sosa En Aves el gran campeón macho, Orbiton Leonardo de Sergio Hernández viene de Palermo, Florida y la gran campeona hembra, Diamond Rock Barrado de Daniel Zamaniel Desfila el mejor ejemplar de la raza Cimarrones viene de mañana Medina Cerro Largo Caballero Julio López Comenzamos con los bovinos la gran campeona hembra nos van a quedar en el campeón macho frente a 26 de Lucía y Juan Manuel Romero Gigari Este es el caballero de Nicolás Lucich, de la localidad de Paso, de Isla Flores. Para él el premio, las fotos del caso, y seguimos. La gran campeona hembra, Gélefor, 338, también de Lucía y Juan Manuel Romero Figari. Agustín Ramos, es el caballero, vamos a esperar un boquitito. Ahí está, que le lleve un premio, de Paso, de Isla Flores. Boles, Gélefor, gran campeón macho, 3091, expuesto por Saina SRL. Caballero Sebastián Pereira, vamos a esperar un instante que llegue. Hay que ver el propio sonido de los parlantes de Santa Rovichos. Sebastián Pereira, caballero de la localidad de Pampa, Acuarepó. Cole Gélefor, brete 173, expuesto por Cota y Alfonso Hijos y Pedro Salles. Caballero, caballero Michael Weiss y Cristian Aguilar, de Feliciano, Durazno. El premio, la foto, y sigue la fila. Braza Berdinangus, gran campeón macho, 30287, de Campo Norte, Sociedad Aníbal. Raúl Toroza, es el cabañero de Luz, Río Negro. Allí está el premio, para el cabañero, felicitaciones, muchas gracias, y seguimos. Y la gran campeona hembra, Bardinangus, brete 432, de San Cagadero y Ganadera, Cañada Santa María y Silvio Castro. Raúl Toroza, es el cabañero de Luz, Río Negro. Le pedimos a la gente de FARC, allí están, los presidentes de las gremiales del Barco Sur. Para ellos aquí dieron aplausos, que nos acompañan, y que vienen a entregar especialmente a este ejemplar, y a esta cabaña, el premio que recibirá el cabañero. Raúl Toroza, traicionado de Luz, Río Negro. Ah, Marcos, sí, Marcos, Bargoza. ¿Quién es de San Salvador, Serrano? Exactamente. Seguimos. Shorto, gran campeón macho, brete 179, expositor Santa Magdalena, de Sociedad. El cabañero que vemos ahí es José Cervacio García, de Queguay, saco a la voz. Seguimos con la gran campeona hembra, Shorto, brete 192, expositor Walter Mario Tamborienena, de Sabiaga. Horacio Macosta, de Ezequiel, compañero de Pará de la Concha, de Monja. Rasalí Lucín, gran campeón macho, brete 523, expuesto por José Batista. Hugo Laluz, es el cabañero de Sarandí de la China, Durango. Y la gran campeona hembra, Lucín, brete 526, también de José Batista. Allí va a llegar, don Julio Oliveira, es el cabañero de Sarandí de la China, Durango. Muchas gracias. Foto, allí está. Muchas gracias. Seguimos con Raza Tiorle, gran campeón macho, brete 440, de José Jorge de Boimilú. Mauricio Iturriós, de Luz, Río Negro, el cabañero. Y la gran campeona hembra, brete 446, expuesta por Horacio Andrés Dianchipolli. Recibe el cabañero Julio Genes, de Mímoras, Colonia. Felicitaciones. Abiertan los premios, y seguimos con la fila. Tenemos con Brafford, gran campeón macho, con brete 4455, de Alberto Dianesto López. Máximo Benítez, que allí está recibiendo el premio, es el cabañero de Rincón de Sopas, Salto. La gran campeona hembra, Brafford, con brete 468, expuesta en sociedad por Alberto Dianesto López. Ivana Grin, Sociedad Anónima. Está llegando para recibir el premio el cabañero Sebastián García, de Rincón de Sopas, Salto. El rey corrupción y el aplauso para él. Seguimos. Seguimos con Brafford, el gran campeón macho, brete 492, de los tordos de Sociedad Comandita. Está llegando a recibir el premio allí, de parte del presidente, el Aru, el director de funciones y el ministro, Horacio Rodríguez Fagundes, que es el cabañero de Colonia y Tapedí, Salto. La gran campeona hembra, Brafford, con brete 508, expuesta por Alberto Dianesto Lleguiano. Concenir Braga, es el cabañero de Macedo Artías. Muchas gracias. Raza Guayu, gran campeón macho, brete 531, de las dos hermanas de Sociedad Anónima. A la derecha llegando, para recibir su premio, Juan Martín Cervoni, cabañero de Indiamor, Carrocha. Y la gran campeona hembra, Guayu, brete 535, de Cefes, Sociedad Anónima. El cabañero es Luis Pérez, de Mendoza, Chico, Florida. Felicitaciones, muchas gracias y seguimos. Red Bull, gran campeón macho, brete 642, de Mariano Fernández Juncal. Alguiense el cabañero, Enzo Gadea, llegó en Chodo, Artías. Muchas gracias. La gran campeona hembra, Red Bull, con brete 643, también de Mariano Fernández Juncal. Allí va a recibir el premio, Jerónimo Felosa, Diego Menchoro, Artías, cabañero. Gracias. Raza Limangus, gran campeón macho, brete 517, de Gilberto Portaleivas. Allí está Ángel Martínez, el cabañero, saludado en este momento. Es de los cerrillos, Canelones, el cabañero. La gran campeona hembra, Limangus, brete 518, de Gilberto Portaleivas. El cabañero se llama Santiago Pestaña, de los cerrillos, Canelones. Comenzamos con la raza Lecheras. Raza Blando, gran campeona hembra, brete 608, de Antoñez Hermanos. Va a llegar a recibir su premio, Pablo Hernández, el cabañero, de Camino de la Costa, Departamento de San José. Felicitaciones, muchas gracias. El gran campeón macho, Orlando, brete 579, de su señora ganadera San Alberto. Allí está, el cabañero, Maximiliano Rojas, de Colorado, Canelones. Selecciona Orlando, gran campeona hembra, brete 625, de Darío Jordín. Allí va a llegar el cabañero, Marcelo Fajardo, que es de Tararidas, Departamento de Colonia. Muchas gracias, felicitaciones. Seguimos con Jersey, la gran campeona hembra, Pedrigue, 636, de los Kiwis SRL. Es Benjamín Perrachón, el cabañero de San Pedro, Colonia. El gran campeón macho, Jersey, 3 de 633, de Jorge María Luján Álvarez. Allí está, Lautaro Marichal, que es el cabañero, de Costa del Sacra, Paisa 2. Muy bien. Selección Jersey, gran campeona hembra, 639, de los Kiwis SRL. Sebastián Perrachón, de San Pedro, de Colonia, es el cabañero, que están sacando el voto en esto. Ahora sí, seguimos. Seguimos con el Normando, de la base a doble propósito, siguiendo de los 100 años en Uruguay. El gran campeón macho, de este 599, de los profesores de Eber, Tomás Laí. Tomás Laí, justamente es el cabañero de Colonia La Palma, de apartamentos de Durango. Felicitaciones. La gran campeona hembra, de este 599, de Gabriel Pedro Bárcena. Gabriel Góner, es el cabañero, y es de Campana, Colonia. Felicitaciones, Gabriel. El punto del caso, ya se llegó a su punto de vista, no se me acuerdo. La gran campeona hembra, de este 564, de Alicia Rodríguez. Alicia Rodríguez, es la cabañera, y una futura cabañera, que viene a bravo, que se llama Alfonsina. Allí está. Felicitaciones, la campeona de producción, a continuación, 3 de 567, de Javier Pedro Bárcena. El propio Javier Pedro Bárcena, viene de Campana, Colonia. El propio Javier Pedro Bárcena, viene de Campana, que viene de Campana, que viene de Campana. México, Javier Pedro Bárcena. Justo de 157, de Gómez. Y Santaterana, mucha. Para ello, por el trabajo diario, la conservación de esta raza, con historia en nuestro país. Suspectos, déjame hablarles. A los tres, muchas gracias. Ustedes llevan los tequios de un cacho. Y seguimos. Bueno, ¿está bien? El primer lugar de la raza Corriere, el gran campeonato Pedro, 786, de María Soledad, ahora Cámara Tedesco. Jacinta Tedesco, cabañera de Chavito, Alcobre. La gran campeonato Pedro, el 375, los sucesores de Federico Antibio. Bueno, aquí viene Rafael Elorboi, el cabañero, el aplauso para él, de Colonia Rubio, Departamento de Salto. Corriere de Turo de origen, gran campeón macho, 3801, de María Soledad y Alejandro Tedesco. Iñaki Tedesco, es el cabañero, le aplaudimos, desaviso, San José. La gran campeona hembra, Corriere de Turo de origen, va a pasar el 2812, de Jorge Rodríguez Grito. Santiago Echettini, está recibiendo el premio, es de Rizzo, Departamento de Soriano. Raza Ideal, gran campeón macho, brete de 816, de Anita Sociedad Ganadera. Mario Broco, recibe el premio, como cabañero, es de Cayetano, Salto. Y la gran campeona hembra, Ideal, brete de 817, de Horacio Yerco. Ahí está la cabañera, de Boina Verde, que lo que es, me veo bien de acá. La cabañera es Celeste González, de Chimpas, Colonia, fuerte de la Franco para ella. Ideal, puro origen, gran campeón macho, brete 819, de Santa Inés, Sociedad Ganadera. Ah, miren lo que es el cabañero, Jerónimo Arroz Pide, de la Macana, Departamento de Florida. Con el aplauso. Gran campeona hembra, Ideal, puro origen, brete 820, de Anita Sociedad Ganadera. Las nuevas generaciones, ¿no? Inger, Martini, Corena, cabañera, es de Cayetano. Salto. Felicitación. Seguimos con Merino Australiano, el gran campeón macho, brete 824, sucesores de Arturo Verde. Miguel Auscandriaga, el de Carlos Obrás, de la Guardia Juega, cabañero. La gran campeona hembra, Merino Australiano, brete 826, de Dublas Cortella. Allí está el cabañero, Joaquín Cortella, con el aplauso. Son de gracia del departamento de Soriano. Y el niño traiano, puro origen, para el campeón macho, 8734, de Nueva Cortella. Y la gran campeona hembra, puro origen, por el brete 840, perdón, de Dublas Cortella. Muy bien, Liliana es Liliana Garay, la cabañera, la gracia de Soriano. Felicitaciones. Seguimos con Paul Merino Australiano, el gran campeón macho, 828, sucesores de Arturo Verde. Andrés Miliozzi, que es el cabañero que es de Gargoso Grande, está con el reto. Y la gran campeona hembra, 833, de Las Tordos, Sociedad Comandita. Sebastián Tabóroda, cabañero de Colonia Itapeví, salto, pero con un listo que llegue. Paul Merino Australiano, puro origen, gran campeón macho, 3844, de Las Tordos, Sociedad Comandita. Richard González, es el cabañero de Colonia Itapeví, salto. Y la gran campeona hembra, Paul Merino Australiano, puro origen, 846, también de Las Tordos, Sociedad Comandita. En este caso, el cabañero de Sebastián Otegui, de Colonia Itapeví, salto, felicitaciones. Seguimos con Merino, el gran campeón macho, 852, de Gabriela Fiandra Maylos. Ahí está llegando para su premio, el cabañero Ignacio Nadal, del Águila, departamento de Soriano. Merilín, puro origen, el gran campeón macho, fue con el brete 861, de Bernardo Nadal Maesterra. Ahí está llegando Luis Rostón, el cabañero de Progreso, Río Negro, el aplauso para él. Un poco de caso para el recuerdo, ya se reciben el premio, y seguimos. Seguimos con Roma y March, el gran campeón macho, 867, de Juan Feo Núñez. El cabañero que llega allí, se saca la boina, recibe el premio. El gran campeón macho, es Juan Feo, de Cerro Pelado, Rivera. Muchas gracias, cabañero, felicitaciones. Y la gran campeona hembra, Roma y March, el brete 868, también de Juan Feo Núñez. Y ya, es otro de los feos. Robert Feo, de Cerro Pelado, Rivera, felicitaciones. Y seguimos. Seguimos con Roma y March, juro origen, el gran campeón macho, brete 875, de Pablo Alecunieti. Vamos a esperar que llegue Paulina. Paulina Alves, de la cabañera, de Guazunambí, departamento de Cerro Largo. Y la gran campeona hembra, Roma y March, juro origen, 878, también de Pablo Alecunieti. Confino Rodríguez, está recibiendo el aplauso de ustedes y el regalo de Adu. Tenemos a su navizarro largo también, Confino. Belino Duni, gran campeón macho, 1153, de Piramidad de Sociedad Ganadera. Leo Machado, que tuvo su premio recién, es de Carroso, departamento de Tacuarepo. Muy bien, felicitaciones. Y la gran campeona hembra, Belino Duni, 1154, de Cremín y Taranjo, hermanos. El cabañero que está llegando es Luis Ignacio Scremini, de Praile Muerto, Cerro Largo. Belino Duni, juro origen. El gran campeón macho, 1158, de Cremín y Taranjo, hermanos. Ahí ven la cabañera, Candelaria Scremini, de Praile Muerto, Cerro Largo. Mucha gente joven, bien lindo esto. Felicitaciones. Continuamos con la gran campeona hembra, Medino Duni, puro origen, 1163, de la Escuela Agraria de la Carolina. Lucas Sanzferro es el cabañero de Arroyo Grande, de Flores. Felicitaciones a la gente de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Seguimos. Texel, gran campeón macho, 893, expositores, Lucas Lacaba Vela. Ana Vela es la cabañera de Ilescas, Florida. Felicitaciones. Ahí está la foto. Y seguimos. Seguimos con la gran campeona hembra, Texel, 926, de Ona María Silvio Iriana. Juan Francisco Castro es el cabañero de Carreta Quemada, Departamento de San José. La premiación se saca la hoy, no es joven, como debe ser cuando se saluda. Y seguimos con la fila. Seguimos con Texel, puro origen, el gran campeón macho, 943, de Michael Richie Boyd. Justamente Michael Richie Boyd, el cabañero de Saúl de Canelones. Y la gran campeona hembra, Texel, puro origen, 960, de Pablo Bianchi Avelino. Montserrat Costa es la cabañera. Montserrat, felicitaciones. De San Roque, Colonia. Muchas buenas cabañeras también. Felicitaciones y seguimos. Banjil Rau, gran campeón macho, 980, expuesto en sociedad por Gabriel García Pinto y familia, y Diego Riandau. Está llegando Ignacio Arroz Pide, cabañero de Aguas Blancas, Departamento de La Valleja. Allí está la familia. Ahí están todos. Preciosa foto, precioso recuerdo para las personas mayores. Muy bien. Y la gran campeona hembra, con el pandeo de Unesco, 986, expuesta con la Escuela Agraria de Montes. Y el auto recibiendo premios. Felicitaciones, Gonzalo Vizcazo. Es el cabañero de Montes, Canelones. Y la gran campeona hembra, 1039, Demabéz Fajardo. Nicolás Pais, de las Brujas Canelones, recibe el aplauso de ustedes, el recuerdo, el regalo de la Asociación Renato de Rubén. Muchas gracias, cabañero. Y el de Franza, gran campeón macho, 30,089, derrudo para Bachana Hermanos. Allí está Rodrigo Herrero, el cabañero de Paz de Azúcar, Departamento de Maldonado. Felicitaciones. La gran campeona hembra, 1102, también de Rubio, de Barbachana Hermanos. Néstor, Yerigoni, de Paz de Azúcar, Maldonado, es el cabañero. Muy bien. Seguimos. Seguimos con el de Franza, puro origen, gran campeón macho, 1106, de Arrubio, de Barbachana Hermanos. Bueno, yo tengo aquí, Analia Perdón. No, Gustavo Freitas, está bien, Gustavo Freitas, demanda de Azúcar, Maldonado. Felicitaciones al cabañero, a Gustavo. Y seguimos. Así la gran campeona hembra, 1114, de Arrubio, de Barbachana Hermanos. Allí está Analia Perdón, cabañera de Pan de Azúcar, Maldonado. Felicitaciones, realmente. Por la visita también, recibiendo el premio. Gracias, cabañera. Y continuamos con su gol. Gran campeón macho, 1065, de Pío Segredo. Se viene saludando de lejos, ya el curado. Pío Segredo, cabañero. De Arbolito, Cerro Largo. Las fotos del gallo, muy bien, Pío. Felicitaciones. Y seguimos. Seguimos con la gran campeona hembra, 301066, de Joaquín Rossi Ceranti. Ahí está Daniel. Daniel Rossi, cabañero del rincón del Colorado Canelones, recibiendo el premio. Felicitaciones. Continuamos con el sufro, el muro de origen, la gran campeona hembra, fue el premio de 1084, de Jorge María Ángel Álvarez. Vamos a esperar que llegue Marcelo Delfino. Diego González. Ahí está Diego González, el Camino de Costas, del Sácrafe y Santú. El aplauso para él. Gracias. La foto, el recuerdo. Muchas gracias. Ya están afuera ese cabañero también. Muchas gracias, Daniel. Daniel Rossi. González, puro origen, gran campeón macho, recibió un saludo de 865, de Horacio Castel Montes. Guillermina Castel, se está recibiendo el premio, de Santa Teresa, Florida. Muchas gracias, Guillermina. Felicitaciones, cabañera. Y la gran campeona hembra, sábado oscuro, origen, brete 866, también de Horacio Santel Montes. Otra cabañera, Pilar Castel, de Santa Teresa, Florida. Con el aplauso. Muchas gracias. Gracias, Prisona Mirza. El gran campeón macho, brete 1200, Cecilia Cabrera. Felipe Fuentes recibe el premio, bienes, profesón Canelones. Continuamos con Dorper, gran campeón macho, brete 1172, expuesto en sociedad por Mauricio Nicoletti y Federico Burgueño. Andrés Ferjera, Andrés Ferjera es el cabañero, de los cerrillos Canelones. Muchas gracias, felicitaciones. La gran campeona hembra, Werther, brete 1181, de Mauricio Menéndez. Valentina Menéndez, es la cabañera, el aplauso para ella, de San Martín, Soriano. Felicitaciones, Valentina, y adelante. Borper Puro Orige, gran campeón macho, de este 1189, de sociedad con Mauricio Nicoletti, Federico Burgueño, y Matías Núñez. Recibe Matías Núñez, y Andelor, Cerrillos Canelones. Muy bien. Felicitaciones, caballeros, seguimos. Seguimos con la gran campeona hembra, Werther, Puro Origen, 1190, Federico Burgueño. Federico Burgueño, justamente, el cabañero de San Carlos Marlonado. El aplauso, las felicitaciones. Muchas gracias, Federico. Gracias, Paul Dorce, gran campeón macho, breje 1120, de Amalia, Figueroa Garay, consorcio genético Maragato. Allí, de descubre, José Gómez, el cabañero, del departamento de San José, felicitaciones, caballeros. Seguimos. Para el Paul Dorce, Puro Origen, con la gran campeona hembra, 1145, de María Elvira Romero, y José Magisturrena. Esto es fin frío. Guillermina, María Paz, y Josefina Purturán, de Carreta Quemada, San José. Muy bien, las tres. Muy bien. Felicitaciones. Guarda el Leicester, Puro Origen, gran campeón macho, 1210, de Federico La Rosa. Francisco Largo, que está recibiendo el premio, el cabañero, que es de Cardoso, Tacuarepo. Muy bien, Francisco. Felicitaciones. Y la gran campeona hembra, 1212, también de Federico Largoza. Va a llegar allí, Joaquín Largoza, que es el cabañero, de Cardoso, Tacuarepo. Comenzamos con los equinos, la raza criolla. Recibimos al gran campeón macho, brete 655, expuesto en sociedad por José Manuel y Pilar Casarino.